Consumiendo 800 acres por hora es la velocidad con la que el voraz incendio Satterridge arrasó con todo a su paso en el valle de San Fernando, en Los Ángeles. A pesar de las incesantes labores de los mil bomberos que combaten las llamas, los vientos de Santa Ana, conocidos como los vientos del diablo, crearon un verdadero infierno. Y es que impiden que vuelen las aeronaves de alta capacidad y presentan un inminente peligro. Pueden trasladar las brasas hasta una milla e iniciar otros fuegos. Son vientos que impelen los incendios con bastante fuerza y unas velocidades súper grandes. Es muy difícil para nosotros poder parar el progreso de estos incendios. Hacemos lo posible. Nuestros bomberos se ponen en peligro en frente de estas llamas. Por el momento el incendio ha destruido más de 30 casas, quemó 7500 acres y miles de residentes continúan desplazados. En el condado de Riverside se descubrió otro cuerpo, aumentando el número total de muertos por los fuegos a tres. En algunos lugares el incendio se movilizó tan rápido que saltó de un vecindario a otro antes de que los bomberos pudieran darse cuenta, reduciendo a escombros algunas casas. En este vecindario esta impresionante escena continúa asombrando a los residentes. Una casa completamente destruida, mientras que las siguientes quedaron intactas. Este hombre decidió quedarse y pelear contra las llamas que amenazaban su casa. En este video se le ve en medio de una lluvia de fuego. El incendio Satter Ridge ya está en 19% contenido. Los bomberos alertaron sobre la peligrosidad del aire contaminado, el cual puede permanecer por varios días. Cenizas alrededor del aire, lo que se conocen como causar cáncer. Uno no quiere estar respirando innecesariamente este aire. Si puede vivir en el aire, les pedimos al público que cierre sus ventanas y ponga su aire acondicionado en circulación interna. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Dulce Castellanos, Univisión.